Damas y caballeros sean bienvenidos a este canal, yo soy Gus Wacker y en esta ocasión les voy a presentar un equipo fabuloso en términos de sonido se trata de un recibidor de la marca Denon, modelo AVR-1707, el cual está en muy buenas condiciones, luce muy bien, está entero, muy sólido está pesado obviamente, así son este tipo de equipos y la verdad está desempeñándose magistral, una calidad de sonido que ahorita van a ver en los momentos más bueno, vemos que en la parte superior está conectado allá al fondo un Sony Wallman reproductor de discos compacto en formato MP3 que por cierto vamos a usar un disco grabado en ese tipo y está a la venta, vaya nadie se lo ha llevado pero la verdad miren, está precioso este Sony Wallman, está conectado a su adaptador de corriente directa allá en el fondo, mira acá este es su adaptador de corriente directa, bueno, es el que yo uso, no es el que trae, ok el puro reproductor es el que está a la venta, el adaptador no y tenemos también nuestra tableta enseguida y aparte en la parte superior para lanzar audio hacia este dispositivo a través de auxiliar IN y el disco compacto, el Wallman va a ir conectado donde dice CD IN, ok tenemos otro dispositivo, el cual vamos a lanzar señal de video y de audio también no lo ven a cuadro pero es un reproductor de DVDs, lo vamos a entender como eso aunque en realidad es una consola de videojuego pero ahorita en estos momentos se está reproduciendo una película entonces más adelante vamos a cambiar el puerto de entrada para ver precisamente como se ve la imagen a través de este equipo que es solamente eso, ingresa la imagen y la lanza a lo que es el monitor, el televisor, etc, ok bueno, entonces las bocinas laterales que estamos viendo, mira, esta y aquella otra que está detrás de esos cables están conectadas al bloque de bocinas letra B que lo puedes activar manualmente desde el panel frontal y el resto de las bocinas, que por cierto, este equipo es un sistema de 7.1 canales y la verdad suena increíble, aunque en este video, chequen solamente vas a escuchar un sistema 3.1 que son las dos frontales, la central y un bajo ok, entonces nos está haciendo falta lo que es otras dos bocinas hacia atrás y que más, otras dos bocinas delanteras o laterales, que se yo ok, entonces nos está haciendo falta todavía cuatro bocinas más pero lo que van a escuchar ustedes precisamente es usando tres bocinas y en algunos casos activando las pequeñas bocinas que vimos a los costados ok, este equipo cabe mencionar que no trae control remoto mucha gente pregunta eso y amigos, la verdad estos equipos es difícil que ya salgan con remoto ok, o sea, el remoto lo puedes encontrar pero con la marca y el modelo, búscalo en internet y con eso te aparece el modelo que necesita el correcto ok, bueno entonces, las bocinas a las cuales estamos conectados ahorita son las bocinas de mi teatro en casa que utilizo mi home care entonces, como ya les dije, son dos frontales la central y el bajo sistema un 3.1 y con eso va a ser suficiente para apreciar ahorita van a ver que suave se escucha ok, bueno, entonces lo estético, lo físico, está excelente con este equipo no trae remoto está muy bonito todas sus perillas están muy suaves esta perilla que tiene aquí, mira hay una perilla, a ver si, esta va a ser esta perilla está muy pero muy ligeramente como que se quiso ladear un poquito digo, no es gran cosa la verdad, mira la estamos girando bueno, no lo aparecen tanto desde este punto de la videocámara pero, o sea se logra así como que como que ir un poquito así tiene un vaivén muy pequeño no está perfecta como esta y esta otra también ok, pero es algo que en realidad no le afecta para nada lo que es su desempeño ok y que otra cosa en lo estético, lo físico ok en la parte posterior a este equipo por lo mismo porque lo traen con otros y pues andan en bulto en volumen hace falta las dos patitas pero la parte posterior no las trae ahí en la publicación van a ver exactamente lo que me refiero pero no las trae es algo que tampoco no le afecta a su desempeño pero lo comento para que sepan ok entonces así como lo ven está y lo vamos a echar a volar vamos a activar música video manualmente ok bueno entonces aquí prácticamente no hay así como que mucho no hay muchas cosas que mostrar a ver bueno aquí miren tenemos una salida de audífonos de un cuarto ok a por cierto tenemos un amplificador en la parte de abajo aquí del mueble de 10 watts entonces es un ibanes acústico lo vamos a conectar unos momentos más para que puedan escuchar ok importante antes de encender el equipo puede pasar lo siguiente ok bueno incluso también me sucedió porque obviamente no tengo manual de usuario ni nada son equipos que no los había visto pero bueno mira primero lo que tienes que hacer es presionar aunque suene tonto pero primero hay que presionar este pequeño botón este es un switch es como un corta corriente un un breaker algo así y ahí está ok si no se ilumina ese aro en rojo el equipo no va a poder encender ahorita ya lo apague y mira puede darse el caso que tú lo conectas a la toma corriente y dices ah caray por qué no prende qué pasó y es exactamente eso porque necesitas encender primero el botoncito pequeño que está enseguida del encendido del power on off ahí está y ahí ya encendió receiver ok y ahorita se quedó en auxiliar in que era lo que estábamos checando hace unos momentos ahí está siete canales estéreo y está en auxiliar ok ahí lo pueden ver mira siete channel stereo auxiliar ok ahí lo tienen y vamos a ver qué más a ver ahí está encendido inclusive en la parte frontal estos tres conectores que vemos aquí es para ingresarle directamente con cables RCA señal de audio y video ok es este el input de video auxiliar auxiliar video ok entonces qué más qué más incluso también tiene aquí una entrada para micrófono externo estos tres botones es para guardar la configuración todo lo que tú hagas aquí tiene tres espacios para guardar esos ajustes y que no tenerlos que hacer otra vez se interpreta como como usuario uno dos y el tres ok vamos a ver acá aquí por ejemplo tenemos esta luz LED encendida entonces es el bloque de bocinas A y aquí será el bloque de bocinas B ahí ya lo encendí cuando el bloque de bocinas B está encendido van a sonar ellas ok las de los costados y aquí sería zona qué zona 2 ok qué más qué más nos queda por aquí bueno es que tiene tiene varios lo que son varios aquí controles mira ahorita mencionamos acá input mode análogo external in y aquí los tipos de señales ok también selector de banda ok qué más ahorita está ah que que esté en automático detecta que que entrada está conectada y listo ok ahí dice preset preset es para las las estaciones que ya tengas grabadas entonces ya solamente con un solo toque ya ingresas ok ok tuning es el para ir navegando los cuadrantes salida surround back dts qué más video select dimer ah dimer status también dimer vamos a ver este dimer que es una atenuadora aquí para las mira o simplemente si no quieres que aparezca nada ok el status 7 canales estéreo ok qué más bueno eso sea ah esta parte que está acá muy importante también básicamente lo más importante de este equipo lo que más vamos a usar es obviamente esta perilla y esta perilla que parece de volumen no es para volumen es para seleccionar cuál entrada es la que quieres escuchar es el selector de entradas entonces por ejemplo ahí yo voy a seleccionar quiero escuchar CD y giro la perilla hasta que aparezca ahí CD incluso hay una hay una que es este CDR y tape ok las dos están en un solo posición entonces es diferente ¿no? CDR se refiere a que sea un grabador un aparato grabador de CDs y la casetera a un CD que es reproductor ok entonces del otro costado vemos otra perilla similar y esta si es del control del volumen el master control de volumen absoluto tal acá abajo vamos a ver una perilla más chica y esa perilla más chica va a ser precisamente para lo que es seleccionar seleccionar las configuraciones de audio que yo les había mencionado ya que por ejemplo vamos a tener sonidos siete canales sonido estéreo película monoural rock arena tenemos un montón jazz un montón de configuraciones muy pero muy suaves muchas de ellas es con solamente dos canales las bocinas frontales otras son utilizando todos los canales disponibles etc hay mucha variedad está muy variado este equipo ok bueno entonces vámonos ya a lo que es ya la música ok vamos a empezar con ok ahorita está ah y otra cosa cuando uno selecciona aquí la cuál es la entrada o qué quieres escuchar CD este auxiliar etc si tú por ejemplo en el canal del CD tú lo dejaste con sonido sonido por ejemplo sonido videojuego que si lo trae ok es un sonido como envolvente como con reverberancia y se escucha muy suave entonces dices ok el CD lo dejo con sonido videojuego entonces ya lo mueves aquí que diga videojuego y te cambias a otro que por ejemplo sea auxiliar y lo configuras con otro sonido entonces cada cada entrada o cada dispositivo que tengas conectado lo configuras con un sonido diferente y se va a quedar grabado precisamente en qué sonido dejaste cada uno ok eso es lo que me gusta de este equipo que memoriza bien qué tipo de sonido es el que estamos escuchando con cada uno de ellos ok incluso hasta la radio también bueno entonces vamos a ir vamos a ir primero con la radio a ver vamos a bajarle todo ahí está están ceros aquí el televisor ya está encendido porque ahorita voy a lanzar señal de audio y video ok bueno vamos a empezar con lo que es la radio pero aquí le voy a cambiar ahorita está estéreo siete canales para auxiliar pero voy a cambiar acá lo que es tuner tuner que es la radio ahí está tuner ok y vamos a ponerle sonido vamos a ponerle sonido sonido estéreo ok normal sonido estéreo ahorita se vuelve otra vez a aparecer ahí está FM mira vamos a dar aquí un acercamiento FM 107.7 ok ahí está estéreo y vamos a ir subiendo el volumen ok ok no lo voy a dejar mucho rato esa música porque pues es música registrada tiene copyright solamente para que vean ok ya ahorita que esté en comerciales a ver si me toca suerte y lo pongo cuando esté en comerciales ok eso es una estación de FM ok entonces vamos a ir ahora con lo que es el disco compacto precisamente auxiliar in bueno vamos a ir con vamos a ir con auxiliar ya que está aquí mira ahí está auxiliar in ok coaxial 2 ahí está 7 puntos vamos a dejarlo también en estéreo no este lo vamos a dejar mejor en bueno vamos a ver todos los ajustes que tiene mira de audio primero película monaural rock arena que es el que le estaba mencionando jazz club videojuego matrix virtual directo estéreo dolby prologic 2 tipo cine cinema este es DTS ok neural surround este está muy suave porque se alcanza a escuchar muy muy clara las frecuencias agudas ok 7 canales estéreo y otra vez película monaural ok entonces vamos a dejarlo vamos a dejarlo aquí en en película mona película monaural ahí está película monaural voy a cambiar otra vez a lo que es radio a tuner tuner ok cambié radio otra vez pero solamente para ver que efectivamente esté en el en el modo estéreo ahí estaba sí le di uno para adelante seguía dolby me regrese y ya estaba en estéreo está bien estéreo este es del tuner está en sonido o modo estéreo y si me cambio otra vez a lo que es auxiliar entonces el sonido debe de ser película monaural a ver vamos a ver si es cierto ahí está mn monaural movie ok para la auxiliar si te cambias a lo que es ahí está cdr ok cdr tape estos son para grabadores tanto de disco compacto como de cassette y le das uno para adelante y aquí está cd in este es para cuando vas a conectar un reproductor no solamente que sea reproductor de discos portátil sino cualquiera que sea reproductor ya sea fijo o portable no importa ok entonces aquí este se mantiene en estéreo vamos a cambiarlo a este dolby entonces en cd va a estar dolby pro logic vamos a cambiar otra vez a a lo que es mira todos estos entradas tiene cd el tuner ya lo vimos auxiliar dvd y de hecho ya cambió el televisor mira aquí está saliendo una película se acuerdan que les dije que está corriendo una película ahí está mira ahí está corriendo la película entonces ahorita está en en dvd mira y es la calidad de sonido estéreo ahora vamos a ver si está bien ah no es dolby dolby pro logic cinema bueno vamos a dejar lo mejor este en neural sound ajá dvd que sea neural sound después auxiliar dijimos que iba a ser película monodoral o estéreo no recuerdo bien ajá película monodoral el tuner este estaba en estéreo a ver vamos a ver ok voy a mover un espacio nomás hacia adelante ahí está estéreo si estaba bien estéreo cd este tiene que estar en creo pro logic también ajá pro logic 2 ok y ahí pueden ver que cada uno de las entradas memoriza cuál fue la calidad de sonido o el modo de sonido que le asignaste ok entonces ahora sí vamos a ir entonces con vamos a ir con el cd ok ya está puesto cd entonces ahora voy a cambiar voy a cambiar a estéreo vamos a darle playback el volumen ya está al máximo aquí ok ya está estéreo vamos a subirle ok no 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 y 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 estamos escuchando solamente con las dos bocinas frontales y me parece que la central también pero todavía no escuchamos todos los canales y el bajo desde luego y todavía tampoco no escuchamos las dos frontales extras que tenemos aquí entonces 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 vamos a seguir reproduciendo pero ahora vamos a cambiar y 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 vamos a ir cambiando los estilos de sonido y y y y rock arena esta suaveste y 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 ahí está cambiando solito ok y por aquello de que si el disco compacto si se brinca o algo la protección de impactos no se brinca sigue su curso y 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 dolly pro logic 2 dts neo cinema neural sound siete canales estéreo dolly pro logic 2 ¡Gracias! Ok, sin parar la música del disco compacto Vamos a cambiar ahora a auxiliar Para escuchar la tableta Y bueno, realmente tiene mucho más sonido Te le puedes dar mucho más Pero bueno, ahorita Con el espacio ahorita que estamos Está bien así Ok, vamos a cambiar entonces a auxiliar Para escuchar la tableta Vamos a darle playback Y vamos a ir aquí en... ¿Dónde está? Auxiliar Ahí está, auxiliar Listo, vámonos Película monoural ¿Ves a los niños? ¿Ves a los niños? ¿Cuál es la primera tarea? ¿Ves a los niños? ¿Ves a los niños? ¿En dónde está eso? ¿Ves a los niños? ¿Ves a los niños? ¡Gracias! 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 Ok, vamos a ir al videojuego Ahí podemos escuchar esa reverberancia, ese eco como sonaja muy suave Matrix, ok, vamos a cambiar a... Ok, estéreo ¡Gracias! 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 Dolby Prologic Vamos a ir al de 7 canales, a ver, ¿dónde estás? 7 canales, eso se oye muy suave 7 canales estéreo ¡Gracias! 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 Vamos a cambiar a... donde estábamos... este... Prologic Inabular 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 ¡Suscríbete al canal! DTS Ok, bajamos Y vamos a darle pausa aquí El disco compacto sigue tocando Vamos a cambiar otra vez a CD CD, ahí está Vamos a darle pausa aquí ¡Suscríbete al canal! Ahí está Ok, ya al abrirlo se interrumpe Ya deja de tocar Ok, vamos a desconectar una vez la tableta también Bueno, ahorita la vamos a dejar pendiente Para tocar otra vez una parte de este video que estaba hace unos momentos Ok Entonces ya escuchamos la calidad del sonido Desde un dispositivo externo compact disc Y dispositivo tableta Falta el del video para escucharlo ya bien con sonido Déjame cambiarme aquí a DVD Ahí está, DVD Ok Vamos a darle audio Ahí está Ok, otra vez Ok, ahí está Y ahí vemos que efectivamente la señal que le ingresa al equipo La lanza de manera correcta al televisor En la... Atrás hay diversas conexiones Pero hay una de ellas en color amarillo que dice monitor Esa va precisamente al televisor Ok Ahí es donde estoy conectando Para poder que la lance a la tele Ok Aquí hay uno que dice DVD-IN Y ya esa proviene del equipo reproductor DVD Y el otro, el que dice monitor, va hacia el televisor Ok Entonces ya... Ya vimos entonces los tres dispositivos Y vamos a volver a visitar lo que es el tuner Que es el radio A ver Si, está en música todavía Ok Ahí para que se pongan a escuchar música y sacar los tragos pues Ok Vamos a volver por último lo que es la tableta Tocaremos un poquito de ese track que estábamos escuchando Pero lo vamos a sacar a lo que es el amplificador que les comenté Y aquí tenemos nuestro cable con su cople de un cuarto Vamos a ingresar En cuanto yo ingrese este cople al equipo Solito se escucha como relay Ok Que corta todas las bocinas Y deja solamente activo Perdón Este puerto para puro audífonos Ok Vamos Ahí está Desaparece lo que había en el display Y dice HP diagonal only Significa headphones only Solamente audífonos Ok Entonces ya Vamos a Vamos a encender nuestro amplificador Entonces Vamos a Vamos a poner otra vez aquí Play E iremos otra vez a lo que es auxiliar Correcto Escuchamos Por ejemplo Ese sonido que estamos escuchando Es precisamente del amplificador que tengo aquí abajo del mueble Que es de 10 watts de potencia No es tanta la fuerza que tiene como el otro que he usado antes en los videos que es de 60 watts Pero la verdad si está funcionando esa salida de audífonos Ya lo vimos Ok Y pues bueno El alcance o la fuerza que tiene esa señal pues no es así Es buena Tiene suficiente volumen Pero es para escucharse con audífonos Ok Así es que Es más limitado que Que las otras salidas que tiene para bocinas Ok Entonces vamos a apagar nuestro amplificador Y ahora desconectamos Y ahí se escuchó un click de relay Dice speaker on Quiere decir que las bocinas han vuelto a activarse Y ya están listas para volver a escuchar Con el sistema de bocinas De hecho vamos a escuchar otra vez Eso que estamos escuchando son las bocinas del home theater Ok Y ya si le quieres agraer bocinas adicionales Como las que tengo a los costados Aquí se podría decir que es un sistema 5.1 Ya activando las bocinas del bloque B Y pues haría falta otras dos bocinas más Para que fueran los 7 canales Ok Pero en si este equipo realmente está funcionando Y tiene una señal de audio bastante bastante buena Tiene muchos ajustes de audio Como ya pudimos ver Rock Arena Pro Logic DTS Sonido neural Que te pone el nervio de punta Este Tiene varios Ok Jazz Monoural Estéreo Ok Tiene mucha versatilidad en ese aspecto Y pues está Está funcionando correcto Ok Bueno Vamos a quitar esto Ok Vamos a quitar esto Déjame bajarle todo Entonces conectamos nuestra tableta Y pues bueno Estas son bocinas así provisionales De hecho déjame ver Son Son de 20 watts A 8 ohms Si A 8 ohms Ok Igual Le colocan Bocinas De mejores Características Y pues obviamente El sonido va a mejorar Muchísimo Ok Vamos a quitar nuestra tabletita Ahí El área Superior Toda esta área Siempre tiene que estar despejada Toda donde están las rejillas Por eso aquí el reproductor de CDs Lo puse por un lado Aquí porque Aquí no hay rejilla Y la tableta pues También casi casi Es del tamaño Ok Este reproductor de discos compacto Esta disponible Ya lo vieron Que funciona perfecto También Entonces quien Esta interesado O interesada Aquirirlo Vamos a compartir El enlace directo Aprovechen que todavía esta Porque realmente Ya no se ven Ya son muy difícil Encontrar reproductores Así Ok Vamos a quitar Aquí nuestro CD Este si es un MP3 De YouTube Y vean Aprovechando aquí El comercial El video Miren Esta perfecto Por dentro Vamos a Levantar aquí Lo de las Terminales Mira Ahí Ahí al fondo Ahí se puede apreciar Las terminales Como están Perfectas Ok Limpiecito Que esta Ahí del otro lado También Mira Perfecto Y esta prácticamente Como si nunca Lo hubieran usado En toda la vida Ok Esta magnífico Este reproductor Ok Ahí esta Ok Listo Entonces Ya aquí apagamos El equipo Ahí esta Y por último Ya si no lo vas a usar Por mucho tiempo Puedes presionar Este pequeño botón Que es un interruptor Y ya así Ya queda Desconectado Apagado Como si lo hubieras Si Precisamente Desconectado Del tomacuriente Ok Bueno pues Entonces Ahí lo tienen Este equipo Denon Recibidor AVR 1707 Esta funcionando Excelente Esta muy bien Se mira muy bonito Esta Muy bien presentado Muy bonito diseño Versátil En sonido Muy fácil De manejar Como ya pudimos Ver A través de las perillas Esas tres perillas Que tiene Son claves Entonces Es muy fácil De manejarlo Para lo que es la radio Hay que conseguirle Sus antenas Adecuadas Tanto para AM FM Para que pueda Agarrar bien señal En el área Donde yo me encuentro Solamente agarra Pues Este Unas cuantas De FM Pero esa es la más clarita Que se escucha Ok Y pues bueno A la gente que esté Interesada En adquirir Este equipo Vamos a compartir El enlace En la descripción Y pues bueno Recordando Que como enviamos Desde estado fronterizo Pues la posibilidad De negociar El precio Es baja Muy baja Porque Esto si genera Un cargo Un impuesto Ok Entonces Híjole Me gustaría a veces Negociar un poco Más Pero realmente No Es poco probable Ok Pero igual Nada se pierde Con preguntar Ok Preguntas Respuestas Siempre estamos Al pendiente Ok Bueno Entonces Llegamos al final De este video No sin antes Agradecer su tiempo Su atención Y también invitarlos Para que visiten Nuestra tienda En línea Ahí tenemos Ya publicado Desde hace tiempo Ese reproductor Sony Wallman En formato MP3 Para quien quiera También Adquirirlo Está magnífico Está fabuloso Este reproductor Muy bonito Y muy efectivo Tenemos muchísimos Otros productos También Todos ellos Están ahí En el enlace De nuestra tienda En línea Vamos a compartirle También lo que es En el enlace Directo A nuestra Página De Instagram Ahí tenemos Videos cortos Vamos a subir Un video corto De este Equipo De este Recibidor Denon Reproduciendo Música Registrada Música Con copyright Para que puedan Tener todavía Una mejor Perspectiva De como suena Aunque bueno Yo creo que ya Este video ya fue Lo suficientemente Claro Pero para aquellos Que quieran Escuchar con música Conocida Que tal suena Pues bueno Vamos a compartir Ahí un enlace Directo De un video corto Mostrando esa cuestión Ok Y pues bueno Gracias a todos Nuestros suscriptores A la gente que visita Y nos apoya Con un like Compartiendo Comentando Muchísimas gracias A todos ellos Porque nos ayudan A tener Más actividad Más Proyección En este canal Que pues si bien es cierto Es un canal Demostrativo No es canal De servicio técnico Es solamente Para mostrar Equipos antiguos Equipos de audio Video Y de fotografía Entonces pues bueno Ya vienen próximamente Más videos Suscríbanse Para no perder Contenido Para no perder Las notificaciones Y estén Al pendiente Yo soy Buswacker Les deseo Que tengan Un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima Saludos a todos Bye bye Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos